Max Cronin, Max Cronin, Max Cronin Y comienza el partido entre Old Georgian y Old Gaps Ambos equipos de colegio veremos un gran despedir de la reacción de este partido ¡Hasta uno y uno, topo! ¿Cómo? De pronto se va a ir. Sácate los cambios. ¡Ahí! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Muela, muela, muela, muela! ¡Fondo! ¡Muela, muela, muela! ¡Muela, muela! ¡Muela, muela! ¡Muela, muela! ¡Muela, muela! Y ahí traí para el Georgians el primero en abrir la cuenta. ¡Muela, muela! ¡Bien, cabros! ¡Muela, muela! ¡Muela, muela! ¡Muela, muela! ¡Muela, muela! ¡Muela, muela! ¡Ya, cabral! ¡Ahí está! Ah, tiene su paloma, ¿no? ¡Ahí está ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una muy baja de la posición defensiva por parte de los chicos de San Gabriel marcador actual 19 a 0 y no 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 nuevamente hay tres por la banda por parte del juego de adentro marcador actual 26 a 0 no 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 Aguanta, aguanta, entra Apoyo, apoyo Apóyalo Apóyalo ¡Tacle! ¡Mueva ya! ¡Mueva ya! ¡Fuera Santi! ¡Fuera Santi! ¡Vale! ¡Dale, Ares! ¡Ares! 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 ¡Astáquelo! ¡Apáñalos, Santi! ¡Apáñalos, Santi! ¡Dale! ¡Pásalo, José! ¡Fuego de tres! ¡Fuego de tres! ¡Lasado! 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 ¡Sati, si no te lo pierdo, va a marcar como ustedes! ¡Fuego de Agu! ¡Eso es! ¡Ven Agustín! ¡Pasa rápido, Agu! Adentro, marcador actual ¡Bien, Pagón! ¡33.0! ¡Bien, Armado! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien, Armado! ¡Bien, Armado! ¡Bien, Armado! ¡Bien, Armado! Oye, ¿cómo te llaman? ¡Hola! 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 ¡Arriba! ¡Ay! Abre la cancha, Agustín Estira, estira Estira Ahí Buena Está bien, está bien Vamos, vamos, vamos Dale esteban, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Bien ganas! ¡Bien ganas! ¡Dios juez Pablo! Dale Esteban Dale Abu ¿Cuándo? Métale, métale, métale Métale Vuelve, vuelve Sí, sigue, sigue ¡Bien, bien, bien, bien! Vamos, vamos ¡Bien ganas! ¡Bien ganas! ¡Bien ganas! ¡Bien ganas! -Bien ganas! ¡Ahí ya! ¡Tómase! ¡Ya! ¡Listo! ¡Está perdido! ¡Salió un hooker primero! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Dale, dale, dale! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Dale, José! ¡Va, bol! ¡Presión! ¡Eso, bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Baja, baja! ¡Cierra ahí! ¡Cierto, José! ¡Dale, vamos a hacer otro train, niños! ¡Dale, rabio! ¡Dale, rabio! ¡Mañadame! ¡Baja! ¡Dale, endegrito! ¡Dale, chiguis! ¡Dale! ¡Gala, Arona! Y entra ahí el descuento para los jugadores de All Gaps. El marcador actual 33.5. ¡Dale, que es la última! ¡Vamos! ¡Cerremos con un strike! ¡Dale, Santiago! ¡Cuídala! ¡Guillermo! Traido All Giorgian. Termina el partido, 45 a favor de All Giorgian. Se solicitan los equipos que se ven, por ejemplo, en Raimundo para la mesa central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!